En las primeras semanas de este año 2023, tuvimos una de las pérdidas más grandes de la historia del tag team wrestling. Jay Briscoe, quien fue parte del legendario tag team Los Briscoes junto con su hermano Mark, perdería la vida. Y tras meses después de su partida, el día de hoy vengo con un tributo hacia su carrera recordando los que fueron los únicos reinados mundiales de la carrera de luchador. Es obvio pensar que el campeonato mundial de Ring of Honor es uno de los títulos más prestigiosos de la historia por todos los nombres que ha tenido. Y en el 2013, a Jay se le dio la oportunidad de aportar algo muy importante para el wrestling. Pero la pregunta aquí es, ¿acaso su reinado estuvo a la altura de algo tan importante como un reinado estelar con el título? Veámoslo justo ahora en la primera parte de este video. Sin más que agregar, comencemos. Era el 2013, y para ese entonces, Jay junto con su hermano Mark eran los campeones en parejas de la empresa. Su reinado había empezado en Final Battle 2012 tras haber derrotado a Jimmy Jacobs y Steve Corino. Miembros representantes de SCOM, uno de los mejores stables de la historia de Ring of Honor, y a Cedric Alexander y Caprice Coleman. Tendrían varias defensas exitosas por los primeros dos meses del año, hasta que en el aniversario número 11, estos los perderían ante Red Dragon. En esa misma noche, Kevin Steen había vencido a Jay Lethal en un encuentro muy bueno por el campeonato mundial de Ring of Honor. Y tras el encuentro, tanto Jacobs como Corino atacarían a Lethal, pero luchadores de la empresa tratarían de defenderlo, entre ellos, los Briscos, pero terminarían siendo atacados por otros nuevos miembros de la agrupación, siendo Rhino, Cliff Compton, Jimmy Rafe y Red Titus. Y el resto de SCOM romperían por completo una bandera representativa de Ring of Honor, diciendo que el honor en la empresa ha muerto. En el episodio del 16 de marzo, el matchmaker del programa Nigel McGuinness, que por si se lo preguntaban, eso del matchmaker es básicamente una figura de autoridad, empezaría el programa con una declaración de guerra hacia las escorias, diciendo que gente como BJ Whitmer, Adam Cole y hasta Mark Briscoe son contendientes legítimos para Steen, pero terminaría con Jay Briscoe con decir que no podría darle una oportunidad debido a su brazo malherido. Briscoe insistiría diciéndole a Nigel que hasta incluso lucharía contra Steen, aunque tuviera un brazo para combatir. Tras el apoyo del público y de los luchadores, el matchmaker no le quedaría de otra más que aceptar la propuesta de The Boy, y anunciaría para Supercard of Honor que Jay Briscoe y Kevin Steen estarían por el campeonato mundial en el Main Event. Dos semanas después, en el Go Home Show del 30 de ese mes, el campeón empezaría el programa el cual parecía que soltaría una promo, hasta que suena la música del retador justo antes de que dijera una palabra. Este diría que Nueva York sería el responsable de acabar con su reinado y que lo convertiría en su perrita. Steve Corino, como el típico manager castroso, aparecería y empezaría a presumir las cualidades de Kevin y que básicamente lo iba a hacer papilla, pero pues luego quedaría solo después de que el monarca dijera en pocas palabras su respuesta. ¿Saben qué fue lo que diría? ¡Está bien! Y se marcharía. Llegaría a Supercard of Honor 7, en vivo desde el Manhattan Center, y estos dos nos dieron una gran lucha estelar de papery. Aquí se sentía como un encuentro de suma importancia, pero que se sentía que Jay no tenía muchas posibilidades de ganar aquí. De hecho, en ese entonces la gente creía que Steam iba a seguir reinando en Ring of Honor, ya que con el inicio de una storyline contra la empresa, Scum iba a ser un Steeble demasiado dominante con su implementación de más miembros. Pero aquí se mostró que a veces el wrestling tiene sorpresas, ya que a pesar del over que el canadiense estaba, este perdería su campeonato mundial después de un J-Driller muy bien aplicado. Ni siquiera la interferencia del grupo fue suficiente, puesto que el roster de la empresa estaba decidida a que Scum no se entrometiera en nada. Esa noche, Jay Briscoe quedaría inmortalizado como el nuevo campeón mundial de la compañía en frente de su familia. ¡Ah! Y también de un Angel McGuinness que se volvió loco. El 13 de abril, el nuevo monarca abriría el show agradeciendo a cada uno de los fanáticos, y que se siente bien que aún siendo uno de los fundadores de Ring of Honor, por fin se le sea reconocido como el campeón mundial. Luego retaría a cualquiera que estuviese disponible para enfrentarse a él para el siguiente evento que era Border Wars. Adam Cole, quien ya de por sí era un contendiente del campeonato, sería el encargado de meterse y le diría que se preparara, porque en Toronto, el futuro del wrestling iba a ser coronado esa noche. Border Wars llega y estos dos nos entregaron un encuentro algo reñido, pero que tenía esos momentos donde se trataban de calentar las cosas. Pero sí que el tiempo de calentar fue extenso. Como que sientes que cuando van a llegar a un spot destacable, el ritmo va a incrementar más, pero desafortunadamente no lo hace. Subo un poco, pero en general sigue constante. No me malentiendan, es una lucha recomendable, pero en sí pudo haber sido mejor si es que le daban una mejor calidad. Aunque posiblemente no fue así, ya que esta tal vez fue una prueba para ver si Cole podía ser portador del título, mismo que terminaría portando más adelante. En este encuentro, Steve Corino intervino para intentar reclutar a Aram al stable, ya que la semana anterior, Corino dio sus intenciones de querer tener en SCOM la presea. Pero que al final, Nigel McGuinness haría un Tower of London al ex ECW y tras un J. Driller, nuestro campeón saldría con la presea de Toronto. En el episodio del 18 de mayo, el campeón Máximo y Nigel saldrían para discutir el futuro de la presea mundial. Y solo diría que el matchmaker podría ponerlo con el oponente que quisiera, ya que sin importar la situación, para él era garantizado que le iba a patear el tercero. Aún así, Mark Briscoe, harto de escuchar todo esto, confrontaría a su hermano, diciendo que tal vez él puede presumir de que va a patear traseros, pero que él mismo le pateó el trasero a su hermano en su primera lucha en Ring of Honor. Así que rápidamente, Jay acordaría con el inglés que para Best in the World, el campeonato mundial estaría en juego en una lucha de hermano contra hermano. Pero antes de llegar a eso, Jay Briscoe tendría que enfrentar a su siguiente lista de retadores pendientes, entre ellos BJ Whitmer, quien ya había recibido una oportunidad al mismo tiempo que Aram Cole. Y en el evento Relentless, estos dos darían un combate que estuvo bien para ser un main event, pero que no se sentiría un dinamismo y brutalidad como uno se esperaría por parte de los dos. No es un encuentro aburrido, pero el ritmo y la cantidad de cosas hechas en el ring no se me hicieron las suficientes para que fuera una defensa al menos memorable. Se veía desde lejos claramente que sería un rival de transición, pero siento que pudieron haber entregado algo mejor. Eso sí, Whitmer tuvo una caída hacia una mesa que se miró bastante espantosa porque cayó directamente sobre su cuello. Pero tras hacerlo someter con una llave de rendición, nuestro chico nuevamente retendría aquí. Después de la reunión oficial de The American Wolves, Davey Richards y Eddie Edwards serían los elegidos por nuestro gerente general para ser los siguientes en la fila del campeonato mundial. En esta ocasión, el nuevo retador sería Davey, para el evento de Honor in the Heart of Texas. Esto fue un combatazo. Esto lo describiría como si vieras Ringo Bonner en estado puro. Y me refiero a que tengas un combate que tiene buena pinta y utilizan una fórmula de ir lento y después rápido tomando en cuenta la cantidad de tiempo que se les dan. En este caso, la lucha comienza con ese factor, pero que en momentos la intensidad sube junto con el ritmo y en pocos minutos baja. El público hace que disfrutes más el espectáculo puesto que estuvieron prendidos en todo momento apoyando a los dos. Hubieron falsos finales, pero que no los abusaron y al final concluyeron en un intercambio que terminaría con un J Driller para la cuenta de tres. Como dije, esto fue un combatazo. Digno no solo de la habilidad que tiene Davey Richards como el talentazo que es, pero que estuvo a la altura de combate estelar de campeonato mundial de Ring of Honor. Una semana después, en el evento Live and Let Die, J Briscoe defendía ante la otra mitad de los lobos. Y esta vez era el turno de Eddie Edwards. El cual para sorpresa de nadie, estos dos no pudieron igualar lo espectacular que fue la defensa de Richards. No digo que sea mala, pero que sí se tomó su tiempo en hacer las cosas a su modo. Como que se dedicó a que la esencia de esta fuera diferente a la otra lucha. Aquí, el ritmo fue más tranquilo y como mencioné, se daban su tiempo para intercambiar golpes, llaveos e incluso mejorar el ritmo con una secuencia final. Eddie tuvo más dominio, pero no es tan grave considerando que J tampoco tuvo tanto. Es definitivamente la segunda mejor defensa, pero que sí deja una buena pinta por venir. Y más si demostraba que nuestro chico había superado la prueba de fuego de Nigel McGuinness para que se enfrentara a Mark Briscoe en Best in the World. 22 de junio en Baltimore. La cuarta edición de Best in the World concluía en el ya anticipado encuentro estelar entre Briscoe vs Briscoe, J contra Mark. Y el encuentro era justo lo que yo esperaba. Es una muy buena lucha, pero siento que no cuentan una historia y tampoco hay una psicología como tal en el encuentro. Claramente se daba a entender que los hermanos se estaban enfrentando y que siempre seguirán siéndolo, pero no se sintió incluso algo de tensión o se jugó con el hecho de que sería el fin de la pareja de los dos. Hubieron spots buenos y que fueron bastante de mi agrado, aunque siento que la ejecución de aplicar 3 J-Trillers no fue la correcta. A ver, entiendo que se salga de la cuenta de dos en la primera, pero ¿salirse de uno en la segunda? Entendería más si lo hiciese en la primera, pero no sé, no se me hace coherente para la segunda. Es un detalle que en sí me molesta un poco del encuentro, pero hasta ahí. Aunque sigue siendo memorable y hasta emotivo. J Briscoe retiene el oro y así acabando su rivalidad contra su hermano. Tras derrotar a Kevin Stinn en el mismo evento y de paso ganar una oportunidad al título máximo de la empresa, Mark Hardy sería el que se enfrentaría a nuestro chico en el que sería la última defensa de este con el campeonato. Mark en ese entonces era visto como el nuevo líder y main eventer de SCOM después de haber sacado al anterior líder que era Stinn, que la verdad no sé por qué razón pondrías a este de main eventer si ya de por sí Ring of Honor ya era en mainstream y más conocida que en años anteriores. Pero bueno, el punto es que esta lucha la siento bastante lenta, cosa que era de esperar porque Matt nunca ha sido el tipo más dinámico del mundo. Y no es que tenga un problema con ese factor, pero es que la lucha se sintió eterna. Duró 13 minutos pero se sintieron como 20. Aparte, siento que exageraron en darle una resistencia muy grande a Jay porque hasta a Hardy le dio como 4 Twist of Fate y este de todos modos salió de la cuenta de 2. La verdad sí se sintió como una defensa que me dejó con un mal sabor de boca, pero que desafortunadamente para nuestro chico sería la última de este primer reinado. Ya que tras acabar esto, el resto de SCOM saldría y atacarían al campeón, su hermano y gran parte del roster. Esto porque en el próximo episodio se daría un Steel Cage Warfare entre el equipo de las escorias contra Ring of Honor. Gracias al ataque, ambos briscos tendrían lesiones en el Kayfabe y serían secados en la programación. Y de paso, el campeonato mundial de la empresa estaría por primera vez vacante en su historia. Por lo que Nigel McGuinness anunciaría en el episodio del 3 de agosto que se coronaría a un nuevo monarca gracias a un torneo que concluiría en Dead Before Tishonor. Pero si pusieron atención, habían mencionado que ambos briscos habían sufrido lesiones en el Kayfabe. Esto se debe a que el contrato de los dos habían expirado y estos habían decidido irse de la empresa. Así que hicieron todo esto para evitar conflictos. Aunque luego nos enteraríamos que estos al final siempre sí se iban a quedar. Por lo que todos quedamos con cara de ¡Ah! Y así concluyó todo. El 20 de septiembre, en la final del torneo, Adam Cole ganaría tras derrotar a Michael Elgin y se coronaría como el nuevo monarca máximo de la empresa del honor. Y para el momento de la celebración, J. Briscoe aparecería para darle la presea que Cole había ganado justamente en esa velada. Tras dárselo y estrechar su mano, Adam Cole lo atacaría por la espalda tanto a él como a Elgi. Y así se acabaría esta primera parte de este capítulo, con Adam convirtiéndose en Gil y empezar su era del terror. Y bueno, aquí dejamos la primera parte. Este primer reinado estuvo bastante entretenido. Y esto es porque la empresa sabía que nuestro chico se lo merecía tras haber estado más de 11 años en este barco partiéndose la espalda. Las rivalidades no fueron memorables, pero que se entendía por el formato que estos tenían en ese tiempo. Aún así no se puede negar la calidad de wrestling que hubo aquí. Un primer reinado bastante bueno, y que demostraría que J. estaba a la altura de un título de ese mismo calibre. Espero que les haya gustado este video. Esperen muy pronto la parte 2 porque las cosas se pondrán bastante interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!